Bueno amigos, voy a pasar a explicar por qué es mejor renderizar animaciones de Blender a GPIT que en tu propia tarjeta Primero, en GPIT es mucho más rápido que en renderizar tu tarjeta que te requiere días Aunque tengas una 4080T o la mejor tarjeta cuadro Siempre te va a demorar más de un día si vos te des un proyecto de más de un minuto de animación Acá como ven, estoy en la página de GPIT Esta para mí es la mejor granja de renders para renderizar solamente hasta ahora que yo sé Si se puede renderizar solo con Blender Aquí lo primero que tenés que hacer es descargar la aplicación GPIT para escritorio Que es esta misma que está acá Una vez que la descargues, subes tu proyecto Puede ser en compresión ZIP o simplemente en el punto blend Y no más de 750 MB Yo he hecho varias pruebas a ver cuál es el límite que puedo subir Primero, no podés subir en Optic X, no te va a servir Te va a rechazar el proyecto Y lo máximo que subí de resolución y de samples Yo pude hasta con 2K Si lo querés subir en 2K te permite como máximo 1300 samples Si lo subís en 4K, lo máximo que podés subir es 800 samples Porque fíjate que si no le va a demorar demasiado minutos a los usuarios para renderizar tu proyecto Para mí es mejor 2K 1200 samples que 4K 800 samples Se ve mejor en 2K Después de la animación Bueno, subís tu proyecto presionando esta tecla Después le das aquí para que empiece a subir Acá te va a preguntar cuántos frames tiene tu proyecto Y cuántos minutos, perdón, en este de acá Cuántos minutos tarda En renderizar con tu tarjeta un frame de tu proyecto Y acá abajo te va a preguntar cuántos frames tiene tu proyecto Y después acá colocás Qué tarjeta tenés En tu máquina, ¿no? Yo tengo una tarjeta de X3080T A ver si la carga ahí Le das aquí O la que tú tengas Le das OK Y está Aquí es cuando carga el proyecto Y aquí es cuando confirmas tus cambios Una vez que termina de subir Te manda una página Yo no la voy a mostrar ahora Porque ya estoy Mi proyecto ya está renderizando en la granja Entonces te va a aparecer una página Que te va a decir si lo querés Si el video, si querés como modo video Animación Que le quedas ahí Ahí te se van a dar cuenta Cuando aparezca la página Cuando el proyecto ya está cargado En GPIT Te va a aparecer esta página ¿Para qué es esta página? Bueno, como ven acá Hay una serie de cuadraditos Esa sería la animación Del primero al último ¿A qué terminaría la animación? Como ven acá Que dice 1173 Sería los frames De 6610 De mi animación Como ven acá Acá es el El primer cuadradito Que es donde comienza La Él pasó El camión Que vende Garrafa de gas Bueno Por ejemplo Acá comienza la animación Y hasta aquí Vamos a hacer de cuenta Que son 60 cuadraditos Quiere decir que De aquí hasta aquí Es un segundo de animación Mi animación termina hasta aquí Este es el último cuadradito O sea que mi animación Termina aquí mismo ¿Qué pasa? ¿Qué significa Los cuadraditos azules Y los amarillos? El azul Es que Ya está renderizado Ese frame Como ven acá Y tuvo un costo De 823 puntos Después Le voy acá Explicar Cómo Concedimos los puntos Porque necesitamos puntos Para que otros usuarios Renderice El proyecto O sea En realidad Cada usuario Renderiza Un frame De tu proyecto Un frame a la vez Termina ese frame Y comienza con el otro Un usuario puede bloquear Ese frame Y pasa Al siguiente frame Al azar de tu proyecto O se va Para otro Usuario Para renderizar El proyecto O sea En vez de renderizar El tuyo Renderiza en otra persona En cualquier parte del mundo Donde se encuentre En su computadora Los amarillos Significa Que está Que tiene un costo De 0 puntos Porque quiere decir Que Que todavía No comenzó Va Quiere decir Que Que está Que está renderizando Ese frame De tu proyecto Mi proyecto Mi proyecto Es De 6610 Frame Que son como Un minuto y pico De De animación Tiene 1200 samples Con una resolución De 2K Y de Salkers Ustedes fíjense Cuanto puede tardar Con su tarjeta De video Una RTX 3080T Como la mía Yo hice la cuenta Tarda Más o menos Una semana Y como ven aquí Tarda solamente 9 horas 51 minutos Nada más O sea Yo comencé Ahora mismo Tarda eso Es lo que queda De tiempo Porque yo comencé Hace 3 horas Y primero decía Que le quedaban 12 horas No, perdón 12 días Porque no había Ninguna computadora Que estaba renderizando Mi proyecto Pero a medida Que vaya pasando El tiempo Más rápido Renderiza Ahora queda 9 horas Yo actualicé Hace unos 20 minutos Hace 20 minutos Decía que quedaban 9 horas Para saber Cuanto tiempo Queda Tienes que Actualizar la página Ahora mismo Voy a actualizar A ver cuánto tiempo Le queda Y acá me va a decir 8 horas 58 minutos O sea que va rápido Y van 1301 frames Renderizados Ok Esto que ven aquí Son usuarios Que están renderizando Tu proyecto Podemos entrar En cualquier usuario Acá dice Que este tiene Una RTX 3080T Podemos Chequear En otro usuario A ver Este tiene Todas estas Están renderizando Tu frame En todas Estas tarjetas Video Por eso Es mucho más rápido El Ship it Que Que renderizar Con su tarjeta Con tu propia Tarjeta video ¿Qué pasa? ¿Cómo haces Para que Para obtener Tantos usuarios Para que renderize Tu proyecto? Acá debe haber Armado 80 Seguro ¿No? Vamos a contar Acá va 4 8 Acá van 8 16 1 2 3 4 Acá van 32 Y acá Habrá Más o menos 80 usuarios Por eso Es recomendable Siempre usar Ship it Para renderizar Animaciones Y A ver Qué más Les puedo mostrar Bueno Primero Como había dicho Tenés que descargar La La aplicación Ship it Para escritorio Que es esta Bueno acá Está como Trancado Pero podemos Cerrar Y abrir Otra Y voy a mostrar Cómo funciona Esto Acá va a aparecer Tenemos aquí Tarjeta Contrausuario Y contraseña Siempre va a quedar Guardado La primera vez Que va a entrar Siempre queda Guardado Le das Sabbing Guardado Acá está Chequeando Tu tarjeta video Tu hardware Yo lo tengo Programado Para que Renderice Con mi tarjeta video Que es mucho más rápido Si lo renderizas Solamente con el CPU Entonces vas a generar Muy pocos puntos O sea Son más lentos La O sea En generar Puntos Acá va a empezar Ahí va a descargar Esta aplicación ¿Para qué sirve? Esto para generar puntos Vamos a dar cuenta Que los puntos Es dinero Con esos puntos Es para que Estos Usuarios Están acá Renderice Tu proyecto Por ejemplo Este me costó 725 puntos Y este me costó 672 puntos Acá tengo Cero puntos Porque Gasté Todos mis puntos Para renderizar Mi proyecto Pero recomiendo Que Cuando renderice Subproyecto Tu proyecto En GPIT Siempre tengas conectado Tu tarjeta video Para renderizar Proyectos de otro Así vas generando puntos Entonces cuando vos generas puntos Va entrando Computadoras Usuarios Para En tu En tu En tu página de GPIT En donde están renderizando Tu proyecto Esta que están acá Es mi página Y ya van entrando Una cantidad de usuarios Aunque tenga cero puntos No importa Porque Vos Estás renderizando Esta que dice Name No Todavía no entró No ha entrado Ningún usuario No Para renderizar El Frame De De su proyecto Acá está chequeando En cualquier momento Vas a descargar Un frame Del proyecto De alguien Para renderizárselo Cuando termina De renderizar Ahí te Te pagan Con puntos Y esos puntos Los usas Para que Otros usuarios Rendericen tu proyecto Que está acá En la página Esta Me explico Más o menos Bueno Así como funciona Por eso siempre Les digo Es recomendable Cuando están Renderizando Tu proyecto Cuando están Renderizando Tu proyecto Siempre Tener conectado Tu tarjeta De video Para renderizar Los proyectos De otros Porque Si no lo haces Si vos Dejas Apagar Tu computadora Y te vas Por ahí Tu proyecto Sigue renderizando Sigue renderizando Pero con un máximo De 10 computadoras Solamente 10 computadoras Porque tenés Cero puntos Por eso siempre Es recomendable Dejar cargando Tu tarjeta video Pero tenés que tener Tarjeta video Más o menos potente Como la mía Porque Si no vas a generar 100 puntos 50 puntos Muy pocos puntos Y no te va a alcanzar Y ahí si No vas a Hacer que Entre en computadoras Para que renderice Tu proyecto Más o menos Se va entendiendo Acá Como ven acá Va a empezar A renderizar Un frame De un proyecto De alguien Que se llama Código 13814 Y bueno Esa es la explicación Porque es mejor Renderizada en GPIT Que en tu Propia tarjeta video Les recomiendo Que prueben esto Que se llama Estar Se llama Distribución Esa es la explicación Gracias.